Muy buenas tardes. Pues nada, el señor Pablo Iglesias sigue RQR, empeñado en censurarnos, empeñado en censurar todo aquello que no sea la última hora, ¿sí? Ese panfleto, ese libro digital que maneja Dina Busselham, bueno, maneja, como yo, Pablo Iglesias la va moviendo, tienes que escribir de esto, de esto, de esto, de esto. Sí, sí, la libertad personificada. Pues señor Pablo Iglesias, tiene usted un serio problema, porque tenemos que censurar muchos, muchos, muchos medios de comunicación y así siempre habrá quien acabe por no seguir sus dictados. Aquí es más fácil al final cambiar de gobierno que usted intente imponer sus dictados, intente imponer su curso de primero de chavismo. Pero quiere usted controlar todos los medios de comunicación, educación, la justicia, la sanidad. La justicia es un poquito vergonzosa, señor Iglesias. Así que mejor relájese, te quise, my friend, y tenemos que entender que la democracia es eso, la pluralidad de opiniones. No que usted nos dé sus plurales opiniones, que parece lo mismo, pero no lo es. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un muy feliz jueves. Muy buenas tardes.